recordar también que me puede seguir en twitter en facebook y en instagram como arroba mister cumbre de hecho de hecho en twitter en twitter estoy a punto de llegar a los 500 fans y estoy pensando que si llega a los 500 fans en twitter cuando llegue igual haré algún concurso os voy a presentar una cosa muy voy a contar otra historia vale una historia interesante esto me sucedió el pasado jueves que jueves estaba ya arreglando para salir un momento para ir a tomar un café con elena y estar un ratillo con ella y picaron tocaron en la puerta de abajo no esperaba nadie y me trajeron un paquete me trajeron voy a abrir la luz me trajeron en este paquete puede encender aquí la luz para que lo veáis bien me trajeron este paquete joder que grande que es que no me cabe no sale la pantalla pero la verdad es que es decir que el único medio de comunicación que me manda estos regalazos porque a ver son son promociones de su de su de sus series vale pero son graciosas es cosmopolitan que he de y agradecérselo a ellos pero que me lo mandan y nadie se los ha pedido pero está guay y os voy a enseñar que hay dentro porque siempre son muy curiosos lo que me manda esta gente vale volver a enseñar que hay que hay dentro es una producción de una serie que va a empezar ahora que se llama el profesor te vale creo que va a empezar la segunda temporada si no me acuerdo mal vale y dentro tenemos aquí joder es que es tan grande que no me cabe tenemos aquí en un lado el dosier de prensa que está muy guay vale que viene con la explicación de lo que es de lo que es la serie los capítulos los personajes y demás vale está muy chulo lo que sucede cada capítulo que personajes hay y tal vale pero la parte chula de verdad es esta otra parte de aquí a ver si lo puedo enseñar porque esto tan grande que es esta otra parte de aquí que os voy a enseñar lo que es porque es súper curioso vale bueno aquí en medio tenemos unas gafas que en realidad es un usb que es donde viene el vídeo de la serie y fotos y otras promociones unas gafitas vale súper curiositas aquí tenemos unos guantes de látex protectoras para no contaminar las pistas de los crímenes del doctor del profesor te que son guantes de verdad que se pueden abrir y son de verdad son de verdad vale vamos a abrirlo son guantes que son de verdad y además vienen plegados de tal manera que son fáciles de poner para no contaminar las pruebas vale la serie está en cosmopolitan en cosmopolitan tv ahí está en la otra mano es esta mano de aquí no sé si es que ah no son del tamaño adecuado lo que pasa que como no soy doctor no soy tienes un guante para cada mano te explica aquí el de este solo me va a poner uno porque si no voy a parecer un payaso vale después aparte de los guantes aquí tenemos una cajita con pañuelos desechables para no dejar huella y no contaminar la escena pañuelitos desechables y para finalizar el esterilium desinfectante el gel de manos para protegerse con contra agentes nocivos que es un bote de verdad es un bote de verdad grande de 475 mililitros de estos que hay en los hospitales que le das y es un bote totalmente real de hecho me voy a quitar el guante que me he puesto y resulta parece ser que este doctor tiene una mente privilegiada para resolver crímenes pero tiene un trastorno obsesivo compulsivo por la higiene y por eso te dan los guantes y te dan el selirium y te dan todo esto o sea ya veis como se le ocurre a esta gente la verdad es que es bastante joder nunca he sabido que vale lo volveré a meter aquí la verdad es que esta gente se le ocurra voy a ponerme a ver a ver si lo puedo abrir esto a ver como se abre esto para arriba parece si que es como una especie ahora a ver cuando averigüe esto voy a mirar el dossier a ver que es lo que pone porque esto no lo puedo abrir ahora viene el momento gracioso de la noche a ver si es una especie de doctor house y sherlock más o menos es una serie que es como una mezcla de esos personajes ahora ahora la he abierto no? a ver no ahora bien le he conseguido le he conseguido abrir entonces esto te haces así creo que con un click basta no con tres entonces te frotas así las manos y esto queda todo estelizado voy a tener que frotar esto sobre todo el teclado porque lo tengo hecho con una guarrería y te frotas así las manitas y ya está y ahora coges y haces así y lo vuelves a enroscar a ver si se enrosca ahora se enrosca se enrosca se enrosca sí para volver a cerrarlo guarrería estoy poniendo todo el despacho lleno de lleno de cerilium de este bueno 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 ahora ya voy a guardarlo me hacía gracia porque aparte esta gente también pues me han mandado otras cosas curiosas como la serie de Harlots no sé si habéis visto el vídeo que hice sobre la serie de Harlots que me mandaron la peluca que usé el otro día la peluca que usé el otro día es de la serie de Harlots y me me hace gracia que lo que me mandaron ¿no? después también me mandaron uno uno sobre sobre la serie de Powerless está muy guay con un USB que era un personaje de estos que era un Batman un Batman pequeñito por ejemplo se lo curran se lo curran estos de Cosmos está chulo está chulo está chulo la verdad es que la serie tiene buena pinta